Hola amigos, ¿cómo están? Amigas, es un placer saludarlos. Me encuentro en la quinta región de Valparaíso. Este es el camino que une la ruta Santiago-Valparaíso. El desvío dice Tunquén-Quintay. Aproximadamente dos kilómetros hacia Tunquén-Quintay se encuentra a un costado del camino, este monolito. Dice Hacienda Las Tablas. Además, aquí fue apresado el último gobernador realista de Chile, don Francisco Casimiro Marco del Pon, tras la batalla de Chacabuco en 1817. También aquí el general San Martín estableció su campamento antes de embarcar al mando del ejército de Libertadores del Perú. Efectivamente, luego de la batalla de Chacabuco, que acaeció en la localidad homónima, vale decir, en el sector de Chacabuco, la zona norte de la región metropolitana, cae el gobierno realista. Cae el gobierno realista. Y el gobernador de Chile, de la Capitanía General de Chile, o Reino de Chile que algunos le llamaban, don Casimiro Marco del Pon, huye en su caleza, huye junto a parte de su plana mayor y a algunas otras personas civiles de importancia, que eran parte de su gobierno. Huye de Santiago en dirección a Valparaíso. La idea de don Casimiro Marco del Pon era poder arrancar desde Santiago de Chile en dirección a Valparaíso, donde iba a tomar un barco para poder huir hasta el sector de lo que actualmente nosotros conocemos como Lima, el Virreinato del Perú. Y fue aquí en estos campos, aledaños al camino, en donde una partida de soldados realistas y gobernantes también, y parte, como le digo, de la cúpula del gobierno de Casimiro Marco del Pon, fue apresada por unos piquetes de caballería patriota. Gente de la zona avisó que en este lugar se encontraban personas con un vestimiento, un vestuario bastante elegante, que no parecían ser personas cualquiera. Eso alertó al gobierno, a Ojiín, San Martín, que habían tomado el control de Santiago ya, y se dieron cuenta que podía ser el gobernador de Chile, español, don Casimiro Marco del Pon, que se da la fuga. Efectivamente, así era. Y en este lugar, donde está el monolito, fue apresado el gobernador Casimiro Marco del Pon. ¿Por qué conocido también Casimiro Marco del Pon? Porque hay una anécdota muy interesante, en donde don Manuel Rodríguez, disfrazado de mendigo, se acerca a la caleza o al carruaje en donde se encontraba Casimiro Marco del Pon, que se baja frente al Palacio de Gobierno, ubicado en la actual Plaza de Armas en la ciudad de Santiago, y él, vestido de mendigo, era una de las personas más buscadas en Chile en ese momento, don Manuel Rodríguez, él le abre la puerta de la caleza, a su merced, le dice, le abre la puerta, y Casimiro Marco del Pon, se dice que le entregó un par de monedas de plata como agradecimiento, como limón, sin saber que ese personaje andrajoso, ese personaje de la zona vulgar de las chimbas de Santiago, posiblemente, no era ni más ni menos que el patriota guerrillero don Manuel Rodríguez, que le había gastado una broma como se diría en sus propias barbas. Así que en este lugar, el Instituto Histórico de Chile puso este monólito. Se encuentra de manera muy austera, se encuentra al lado del camino. Y en los campos que yo acabo de filmar, estuvo acampado el ejército de los patriotas, preparándose para embarcar posteriormente en la escuadra nacional en Valparaíso con dirección al Perú, en donde la misión del general San Martín y Bernardo Higgins era la de derrocar el gobierno realista español del Virreinato del Perú y liberar al Perú. Así que aquí está monólito haciendo las tablas. Aquí fue apresado el último gobernante realista de Chile, don Francisco Casimiro Marcó del Ponto.